Hola, soy Alejandra de Renita Nuestra Imagen. ¿Te acordás que quedamos que íbamos a trabajar la parte de oblicuos? Antes que nada, no te olvides de suscribirte y tocar la campanita para que te enteres cada vez que en YouTube subimos un videíto nuevo. ¿Sí? Empezamos con el app de hoy. Hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con oblicuos, eso es lo que comentamos en pasada. Se puede trabajar con unas mancuernitas de un kilo, como pueden ser, botellitas que vos tengas en tu casa, con harina, con agua. Entonces lo podés trabajar en tu propio hogar. Bueno, los oblicuos, ¿cuáles son los oblicuos? Son la parte abdominal que tenemos a los costados, ¿no es cierto? De acá. Este es el recto anterior del abdomen y acá es oblicuo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Podemos hacerlo parado. Por ejemplo, podemos trabajar cruzado, volviendo a la parte inicial, ahí, ¿ve? Entonces hacemos para un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a estar del otro lado. Mira, uno, dos, tres, cuatro, vamos, cinco, seis, siete, ocho. Ahí vas a seguir el trabajo abdominal, de acá de los costados. Esto lo podés hacer parado, pero también podemos hacerlo de manera acostada. Como, vamos a ver acá, vamos al suelo, podés usar lo que tengas, en tu casita. Pero de cambio nos salimos de casa, ¿sí? Vamos así. Abrimos nuestras piernas, ponemos nuestras manos atrás de la cabeza, y con los coditos vamos a pierna contracta. Lo vamos a hacer con piernas abajo y pierna arriba. Así. Uno, dos, acuérdate que simplemente es orientar el pecho a la pierna contraria. No te olvides de respirar, ¿sí? Toma aire y exhalo. Ahí. Diez. ¿Lo quieres sentir mejor? Lo podemos hacer diferente. Podemos poner las piernas hacia arriba y hacemos esto. Lo podemos hacer con piernas separadas o piernas juntas, ¿ves? Ahí. ¿Quieres sentirlo mejor? Podemos hacer ahí. Sí. Se siente, ¿verdad? Mirá, ahí está la otra. Tomamos aire, exhalamos, ¿sí? Bien. Fíjate que es simplemente ahí. Si lo hacemos de manera muy fuerte, si la tela lo hacemos demasiado torcido, podemos tener problemas en nuestra columna. Si no queremos sentir molestia, queremos sentirnos bien. Por eso vamos a trabajar esta parte, ese obrito. Así, ¿sí? Ahí. Ahí. Como hicimos el comienzo. Ahí vas a sentir cómo trabajar la parte abdominal de los laterales. Y como vimos vez pasada, podemos trabajar con piernas separadas, pero al menos. Así. Siempre el mentón pegado al pecho, hacia el medio. Ahí vas. ¿Ves? De esto podés trabajar tres series de treinta, tres series de cincuenta, lo que fuera. ¿Sí? Una vez que hacemos ese trabajo, vamos a sentir totalmente trabajando tu abdomen. Sobre todo la parte de omicuas y el recto anterior del abdomen. Vamos a estirar. No se olviden, siempre estirar. Para que no duela ni provoque calabres. Vamos allí. Acostamos. Ponemos las manitas así. Y estiro así. Ahí vas a sentir cómo se estira muy bien el abdomen. Incluido también la parte de los oblicuos. Así que, espero que te haya gustado. Espero que lo hayas disfrutado. Y la verdad que te espero cuando toques la campanita. Nos vemos.